Oh, querida, lo siento, ¿te desperté? No importa, ya debía levantarme. ¿Está Michael aquí? ¿Michael? ¿Por qué iba a estar aquí? Creo que debemos hablar. ¿Te gusta leer Grey? Esto es muy vergonzoso, no puedo creerlo. No tenía idea de que ese idiota de Michael estaba atrás. Annie, lo juro, sobre una pila de Biblias. Si lo hubiera sabido, lo habría golpeado y pateado tan rápido que no se hubiera dado cuenta de que lo golpeó. Sí, escuché una pequeña voz dentro de mí diciéndome... Ten cuidado, Angie Adams, porque él no es de confiar. ¿Pero acaso lo escuché? No, no lo hice. Soy tan estúpida. Oh, tranquila, tranquila, inhala, exhala, respira profundo. Muy profundo. Vamos, hazlo. No he debido salir de Sioux City. Mamá sí me advirtió sobre la gente y el mundo, del entretenimiento y los hombres malos. Tenía que saberlo, ella ha tenido muchos. Oh, cielo, señora Prudencia, los hombres son extraños. Ay, muchos lo son. Solo les interesa una cosa y todo lo demás es irreverente. Irrelevante. Eso también. Ay, debo buscar a Annie, hablar con ella y disculparme desde el fondo de mi corazón. Muy dulce de tu parte, Angie, pero no hiciste nada. Mira, me siento muy mal. ¿Cómo puedo resarcirme? Debe haber algo que pueda hacer. Bueno, la verdad es que sí lo hay. Esta vez te pasaste y tú te estás excediendo y esto debe parar. ¿Con quién crees que estás hablando, Jack? Creo que estoy hablando con un tonto, arrogante y egoísta, que piensa que puede salirse con la suya cuando quiere. Y no puedes. ¿Por qué de pronto te conviertes en el protector de las damas en apuros? Anda, dime. Tal vez porque te involucraste con su madre. Aprovecharte de Annie y mentirle a Angélica es sórdido. Y escucha esto, eso está muy mal. Te dije que no te metieras en mi vida. Eso no va a pasar, ¿no? ¿Y qué harás? Para comenzar. Vuelves a molestarlas otra vez. Y voy a patear tu lamentable trasero. Luego llamaré a tu papá y le contaré lo que estás haciendo, ¿capischa? ¿Sí? ¿Crees que te creerá cuando yo te haya despedido por tener una aventura con prudencia? Y para que te quede bien claro, estás despedido y ahora largo de aquí. ¡Anda, vete! Haremos la nota del ambientador. Definitivamente. ¿El perfume francés resolvió el problema? El perfume no era el problema. Rociar la bombilla caliente lo era. Cosa que Nigel descubrió mientras buscaba una solución. Hay que comenzar con la bombilla fría. Hubo una gran explosión. No fue tan grande. Y Nigel se lanzó frente a mí para protegerme. Oh, lo hice. ¡Qué amable! No fue tan caballeroso cuando las bombillas explotaron frente a mí. ¿Cuál es la razón, Nigel? Lamento interrumpir. Solo quería hablar con Annie un momento. ¿Quieres hablar conmigo? Sí, tal vez afuera. Por favor. Tranquilo, estamos en familia. Bien, lo entiendo. Quería sinceramente disculparme por lo de Michael. Es joven y estúpido, lo cual es una combinación bastante letal. Pero tranquila, dejará de molestarte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hablamos sobre eso. ¿Y escuchó? Sí, se lo hice entender. Vaya, eso es genial. Pero si algo llega a pasar, cualquier cosa, solo llámenme. ¿A tu celular? ¿No vas a estar aquí? No, me despidieron hace cinco minutos. Pero ¿sabes qué? Tengo una novela que he debido terminar hace años. ¿Vertiste tu trabajo por culpa mía? Me siento muy mal. Ah, francamente me encanta que te hayan despedido. ¡Madre! Gracias, me conmueves. Quizá puedas dejar esa novela de lado porque... Tengo un trabajo para ti. ¿Tienes un trabajo para mí? Será todo un reto creativo con un futuro excelente. Y estarás trabajando con tres personas consideradas como las mejores. Bien, sí, lo acepto. ¿Y qué hay que hacer? Serás el productor ejecutivo de la premier de En Casa con Prudencia. Me acaban de despedir del trabajo. No, acabas de ser despedido de la producción, Merchant. Así que mañana haremos nuestra propia versión. ¿Su versión? Lo haremos de la manera que debe hacerse. Nadie se robará mi programa. ¿Y cómo lo hará sin que Michael se entere? Oh, vamos a distraerlo. ¿Con qué? Conmigo. ¡Crobando! De En Casa con Prudencia, escena uno, toma dos. Y... ¡Acción! Hola. Soy Prudencia McIntyre. Y estoy feliz de darles la bienvenida a la premier de esta temporada de En Casa con Prudencia. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Hasta Alaska? ¿A un lugar cálido y privado? No quiero ver a nadie diferente a ti durante horas. ¿Qué te parece si me das una prueba? Oh, lo haría. Pero cuando empiezo nadie me puede parar. Y esta es una manera sencilla de crear un ambientador en cualquier parte de su casa donde haya una bombilla. Comiencen con una bombilla fría, no caliente. Tomen nota de esto porque esto es muy importante. Rocíe su perfume favorito sobre la bombilla fría. Luego enciéndala. El calor de la bombilla hará que el perfume se vaporice lentamente. ¡Y voilà! Un delicioso y suave aroma llenará el ambiente. Muy bien. Lo que comenzó hace cientos de años como una manera de reciclar los residuos en la cocina de los campesinos pobres. Básicamente, arrójenlo todo a la olla. Esto ha evolucionado en un elegante y suculento cocido. Ahora generaciones de cocineros han hecho su contribución personal a este cocido familiar. Una pizca de esto, una pizca de aquello, una gota de vino o dos. Bueno, nuestra receta familiar está en la red. Y ahora lo pueden hacer ustedes. Pues, no sé, añádanle algo... original. Y no teman experimentar un poco. ¿Por qué no? Corten. Fue una buena toma. ¿Estuvo bien? Matt, todos adoran tener hermosas flores en sus casas, pero puede ser algo muy costoso, ¿verdad? Mucho. Y eventualmente mueren. Razón por la cual adoro las flores permanentes. Porque son hermosas y una alternativa asequible. Justo lo que dices. Y con los increíbles materiales que hay hoy, se vuelven cada vez más reales. Y las puedes mezclar con las verdaderas. No mueren. No tendrás manchas de polen en tu camisa y ninguna reacción alérgica. Exactamente. Oh, y hay algo que quiero que los televidentes sepan. Si se empolvan o se ensucian, ¿cómo las mantenemos limpias? Bueno... Tan fácil como esto. Gracias a todos, a nuestros invitados, Matt Wood y la doctora Nancy Nolan en esta premiere de En Casa con Prudencia. Mis agradecimientos especiales para Annie McIntyre, Nigel Forsyth y Jack Jameson por hacer este maravilloso programa. No habría podido hacerlo sin ellos. Muchas gracias. Y corten. Terminamos. Quiero agradecerles a todos por este gran trabajo. No habría podido hacerlo sin ustedes. Espero no haber actuado como una tonta. ¡Qué tráfico vehicular! Es un caos. Conducen como si tuvieran parálisis cerebral. ¿Para qué sirve tener auto? Las carreteras son lo peor. Caminando hubiera llegado más rápido. Es una lástima que no lo haya hecho. Habríamos tenido más tiempo de escuchar lo que sale de su bocota. ¿Quién eres tú, exactamente? Prudencia McIntyre, exactamente. ¿Y usted? Mister. ¿Míster qué? Solo mister. Soy su dueño. El último hombre que dijo eso se quedó sin dos dientes. Una mujer de armas tomar. ¿Me gusta? Yo no encuentro nada que me guste de usted. Michael no me dijo que tenía sentido del humor. Bueno, él nunca está para notarlo. ¿Muy ocupado como productor? Muy ocupado siendo Michael. Ese chico tiene la mente de una mosca de arena en calor. ¿No puede alguien como usted hacer algo para esa caspa? He tenido problemas con la caspa. Cuando era niño me llamaban el congelado como el hombre de las nieves. Gasté mucho para hallar una cura, pero nada parece funcionar. El cuero cabelludo está demasiado reseco. Ya lo sé, maldición. He gastado millones de dólares en los mejores dermatólogos para que me digan lo mismo que usted. Lo que no pueden decirme es cómo curarlo. Yo puedo. ¿Puede? ¿Cómo? Enjuague su cabello con vinagre de manzana antes y después del champú. ¿Vinagre? 90 centavos la botella. ¿Puede costearlo? No.